¿Qué es el acto de la plaza 9 de julio? Porque nos toca a nosotros hoy como dirigentes comunitarios de la colectividad judía Hacer esto por la memoria de nuestros jóvenes Hay una generación que no sabe lo que pasó en la AMIA O sabe muy levemente Porque cualquiera de nosotros nos pregunta ¿Qué estabas haciendo el 18 de julio? Y uno se acuerda Porque fue algo tan impactante ¿Te acordás de dónde estabas? ¿Cómo te enteraste de la noticia? Si bien yo era chica, recuerdo qué pasó Cómo se pusieron mis padres A ver por la tele Pero es nuestro deber transmitir a los jóvenes Yo también soy docente Y que ellos entiendan la magnitud de lo sucedido en la AMIA Y qué fue la AMIA Es nuestra tarea Hacer este acto Y también el pedido de justicia Lamentablemente en cada acto está presente Una justicia que creo que ya después de 25 años Es como una utopía Pero no hay que dejar de reclamar ¿No es cierto? Es complejo Así como también estuvo Alejandro hace un tiempito de este mismo año Estuvo Sofía Gutermann Que es la mamá de una víctima Y hablando con ella nos dijo esto Nunca vamos a bajar los brazos Siempre vamos a luchar Pero cada vez está más lejos El encontrar los culpables Aunque muchos sepan En que hayan muchas teorías Pero el reclamo está El reclamo está Por, como dijiste vos Por las 85 víctimas Por los heridos Por el que nunca más suceda Para no dejar impune tampoco Un suceso de estas características Tan atroz ¿No te parece peligroso El hecho de que La República Argentina Ahora con este decreto Del presidente Macri Se involucre en Una situación Que se da más que nada En el Medio Oriente Y a nosotros no nos toca directamente De declarar Como grupo terrorista A Gisbola A Gisbola Lo que justamente Lo tratamos el otro día Estuvimos charlando En reunión de comisión directiva Esta cuestión Y Sí Peligros siempre hay Digamos Nosotros en Posadas Misiones Si bien tuvimos Algunos actos Sí De que pintaron nuestras paredes O alguna Cuestión con la psicología Algún vandalismo Cementerio Creo que no hay Hoy por hoy Algo fuerte Que pueda venir A hacernos contra Pero nunca se sabe Digamos El terrorismo Llegó a todos lados Ante una cuestión Quizás En Israel O de Medio Oriente Pero hubieron atentados En todas partes del mundo Digamos Ya no es un monopolio Nuestro recibir atentados Y el terrorismo Lamentablemente Cada vez es una fuerza Más importante Y con mucha fuerza Entonces Habría que tomar recaudos Pero también hay que hacer Algo en contra El terrorismo Quedarnos Claro Pero Así un decreto Y declarar Que vos sos terrorista Que yo soy terrorista Me parece un poco peligroso Pero bueno Además del acto en la plaza ¿Qué otra actividad Van a desarrollar mañana? Porque me imagino Que dentro de la comunidad Desarrollarán otras actividades ¿No? Sí En realidad Desarrollamos Previo al acto Que fue lo de la avenida Alejandro Después de este viernes Luego de lo que es Nuestro servicio religioso Del Kabbalah Shabbat Vamos a pasar Una serie de videos Y relacionados Con temática De la AMIA Y bueno Eso